Sí, efectivamente, hoy a las 3.03.20 horas aproximadamente recibimos una noticia de que sobre la calle General Brugués, entre 1 de diciembre y Juan Emilio Leari, barrio San Gerardo de esta ciudad, se encontraba una persona herida, presumiblemente con armas de fuego y aparentemente sin signos de vida. Tal es así que patrulleros de la comisaría segunda acudieron rápidamente al lugar mencionado, en donde efectivamente constataron la veracidad de la información recibida. Efectivamente, una persona de sexo masculino joven en posición de cúbito dorsal presentaba varios impactos de armas de fuego aparentemente, ya que a su alrededor también varias vainillas hervidas y percutidas de calibre 9 milímetros. Interim, también recibimos otra información de que en el hospital regional llegaba una persona herida con armas de fuego, asimismo en el hospital privado San Lucas llegaba otra persona herida también con armas de fuego. Tras corroborar algunos datos, efectivamente también constatamos de que estaba relacionado al mismo hecho de homicidio. El hecho ocurrió en el lugar ya mencionado anteriormente. Entonces, ya con los agentes de investigaciones se pudo hacer algunos trabajos de investigaciones alrededor del lugar del hecho. Y sí, efectivamente, las tres personas, en este caso la víctima fatal como las dos personas heridas, estaban involucrados en un mismo hecho. Comisario, ¿tene el nombre de la persona fallecida y de las personas heridas en esta trispulsa que no sabemos realmente cómo es lo que sucedió? Sí, totalmente. La víctima fatal resultó ser Marcos Fabián Roja García, paraguayo soltero de 26 años. Este tiene orden de captura pendiente por resistencia, además de tener siete antecedentes penales por tentativa de homicidio, robo, hurto agravado y otros. Salió recientemente del penal de la ciudad de Pedro Juan Caballero. Las dos personas heridas son... Uno de ellos fue identificado como Bruno Daniel Coenecandia, el que está internado en este momento en el hospital privado San Lucas, paraguayo de 29 años. Este acusó también heridas de armas de fuego en ambos brazos. Asimismo, la otra persona, Roberto Espinoza, fue derivado al hospital regional. También este acusó una herida de armas de fuego a la altura de la oreja.